En el municipio de Suchitoto se realiza el cuarto festival internacional de cine y el festival de literatura, espacio en el que se desarrollan una infinidad de actividades que buscan incentivar a los niños y jóvenes a adquirir buenos hábitos para su desarrollo personal. El cuarto festival de cine Suchitoto se realiza en la plaza de dicho municipio y se podrá disfrutar de proyecciones de películas al aire libre, así como talleres de animación y conversatorios sobre producción latinoamericana. Dentro de este espacio también se realiza el festival de literatura. Para tratar de ayudar a nuestra gente trayéndoles el placer de la lectura y el placer de los juegos desde la temprana edad, desde chiquitos. Entonces el proyecto piloto es la instauración de una red de bibliotecas móviles que son triciclos de carga que ustedes pueden ver atrás. Esos triciclos van a andar aquí en Suchitoto, es una red móvil, quiere decir que los triciclos van a andar por todo lo que es el casco urbano y semiurbano llevando libros cada mes. La red de bibliotecas móviles le da también acceso a la otra parte del proyecto piloto que es la red de juguetecas. Las juguetecas es un lugar que se va a establecer, que se estableció ya en la Casa de la Cultura de Suchitoto, donde hay un lugar donde los niños van a poder venir a jugar, pero sobre todo las familias van a poder venir a prestar juguetes para llevárselos a su casa por un mes. Entonces la inscripción a la red de la biblioteca móvil le da acceso inmediatamente a la otra. Entonces mi objetivo es de permitirles de tener un esparcimiento sano, una diversión sin costo, o sea no andar que pensando, ay no tengo para pagar el saldo del teléfono, ay que ya se me acabó la pila, que no sé qué. Ya un esparcimiento que no necesita uno pagar para divertirse, algo que usted mismo puede crear. Con un juego de bloques se pueden construir desde puentes hasta castillos. El espacio además cuenta con el apoyo de la municipalidad y promueve la lectura y el arte infantil. Para nosotros como municipalidad de cierta forma, este evento o este tipo de evento, estos tipos de proyectos que se dan en nuestro municipio son muy valiosos. Todos los proyectos que vienen directamente con el afán de apoyar, de ayudar a las personas, digamos, del municipio, es bienvenido. Estará tanto en la biblioteca pública como en la Casa de la Cultura. Así es que nosotros nos sentimos muy orgullosos de que Ada López, una poeta muy famosa, esté en articulación con la Secretaría de Cultura, la Alcaldía Municipal, el CAT. Y así de esta forma las actividades son un gran éxito teniendo una buena coordinación. Del 16 al 19 de noviembre se exhibirán producciones como Espejos y Berta Vive, la película cubana Esteban, el documental Chabela, un retrato de la cantautora mexicana Chabela Vargas y la película argentina para niños y jóvenes titulada Mi Mamá Lora.